Un menor que perdió la vida en una piscina y una adulta mayor impactada por un tronco en una playa de Osa. Fueron los dos decesos que se reportaron en toda la región Brunca durante la última semana. Así lo informó este lunes 5 de abril a Cruz Roja, ATV Sur, Canal 14. El operativo de la Cruz Roja abarcó varios puntos de la región para dar atención a las situaciones que vinieron presentándose. Los accidentes de tránsito encabezaron las atenciones de la Benemérita.